Amén. 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 Estos valles, por los que tenemos que pasar como cristianos, ¿para qué? para encontrar el propósito que Dios tiene para nosotros Dios me está preparando hay tres valles que tengo en este mensaje que quiero compartir con ustedes y que de manera personal me identifico muy bien con los con los tres valles porque es parte de donde debe transitar el cristiano ¿para qué? vamos a crecer cuando nosotros decidimos tomar decisiones que no están de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor lo más probable es que tengamos consecuencias negativas y que vamos a pagar el precio de esas de esas decisiones muchos tenemos que llegar a ese valle por la consecuencia de nuestras malas decisiones amados de no haber tomado en cuenta la voluntad de Dios hay muchos jóvenes cristianos hay muchas seguritas hay muchos jóvenes que le sirven a Dios y que ahí pueden tener el paso pueden conseguir pueden encontrar parejas adecuadas ideales para la vida de nuestros jóvenes ¿para qué? para que no tienen que pasar ese valle tremendo de sufrimiento por ponerse o por juntarse con yugos desiguales tienen mucho riesgo hay mucho peligro también a nuestros jóvenes y el Señor nos ha preparado los espacios para que tengan comunión los jóvenes con otros jóvenes si hay eventos locales hay eventos estatales hay eventos nacionales hay muchos jóvenes sirviéndole al Señor ¿por qué con el primer malatriz que se puede traer afuera les llama la atención? cuando acostumbramos a todos los hermanos a entregar al Señor Jesucristo nuestras plantas nuestros proyectos de vida Él las va va direccionando para que esos trabajos esos proyectos que están de acuerdo a la voluntad de Dios se vayan cumpliendo amén debemos aprender a fiarnos específicamente en Jehová fiel en Jehová dentro de su corazón no apoyarnos en nuestra propia poder cuando vayamos a hacer algún plan algún proyecto de vida amados tenemos que entregar al Señor ¿para qué? para que si algo está bajo nuestra voluntad Él lo redirecciona de acuerdo a su voluntad ¿para qué? para que traiga bendición a la vida es el valle de nuestros hijos en donde ya no hay vida ¿para qué? para que no llevan amados hermanos miren el Señor te lleva a un espacio en el que Él quiere llevar la vida amén quizás vas a visitar a un hogar en el que no hay esperanza todo está perdido ya no hay esperanza y salvación ¿por qué te llevó a visitar a ese hogar? porque el Señor quiere dejar vida en ese espacio aleluya ¿qué le creen? alzado y todo baile será alzado ¿sabe qué es un baile? un baile es la parte es la parte baja quizás que sea cualquier otro cerdo digamos al baile digamos a la parte baja el Señor te tiene que llevar quizás a esa parte de los bailes para que aprendas para que te capacites para que te prepares ¿para qué? para que puedas estar a la altura que Cristo me quiere que expresen gloria a Dios y don Rasposo dice y don Rasposo será aplatado nuestro carácter amados hermanos la ira el reno las malas palabras las cosas que decimos que expresamos y que no le agradan a Dios son cosas ásperas del cristiano se tiene que ir aplatado amén allanado ¿para qué? aleluya ¿para qué amados hermanos dice 40 Isaías 40 en su versículo 5 y lo antes lo será hallado entonces se manifestará la gloria de Jehová en la vida de Jehová en Romanos 3 23 dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios si permaneces en pecado no puedes ver la gloria de Dios amados hermanos amén por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios dice la palabra en Romanos 3 23 y yo me prendí a manos hermanos a orar y darle gracias Señor por este privilegio de su presencia oh maravilloso Padre que con las de la cantura aquí estamos en su presencia Padre lindo corazón rendido humillado agradecido hermano Padre Santo porque esta puerta ha sido esta puerta del valle ha traído tu cimiento a nuestra vida Señor